¡Tenido! 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 Entre los buenos días, ¿cuándo estás?, ¿cuándo te llamar? Cuándo a la gente, si quieres, este día voy a llorar. Voy por ser, y a ver tu canto, te venimos a cantar. ¡Adiós, carnal! ¡Bravo! Llegó el pastel. ¡Mira no más! ¡Mira no más! ¡Mira no más! ¡Mira no más! ¡Fuente! ¡Y encontremos un laure en la frente con las campañas y guerras del mar! ¡Gracias! 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 ¡Arriba los músicos también! ¡Arriba los músicos! ¡Venganse para acá, muchachos, hombre! ¡Tráigaselos para acá! ¡Venganse, muchachos, porque se oyen muy lejos! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse a la enchorizada! ¡Mire! ¡Ahorita vamos deseando todos los kilos, eh! ¡No, no! ¡Chulada! ¡Sí! ¡Bueno, a ver, platíquenme! ¿Cómo se llama? ¡Mire, mire, compañera! ¿Cómo se llama usted? ¡Me llamo Polo Leopoldo! ¡Polo! ¡Polo! ¡Y hoy está de cumpleaños! ¡No, nos cumplimos años! ¡Compañerita! ¡Y además, suponga el equipo a saber cuándo es chulada que tenemos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Presúmame! ¡Mire, hasta vamos a hacer este... ¡Hacer este... comercial y chulada! ¡Eh, qué bonito! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Bienita la cámara! ¿Cómo se llama usted? ¡Yo me llamo Rogelio Muñiz! ¿Cuándo cumplió años usted? ¡Yo cumplí 14 de mayo! ¡El que cumple es un hijo mío el mismo día! ¡Más que anda en la escuela! ¡Eh! ¡Sabe! ¡No! ¡Ya dijo para mis dos carnales! ¡Porque no lo he festejado! ¡Sí! ¡Es que se equivocó! ¡Es Rochi! ¡Eh! ¡Pues cómo haya sido! ¡Para todos, hombre! ¡Para todos! ¡Sí! ¿Cuál canción quiere? ¡Ay, caray! ¡Usted, caray! ¡Usted, caray! ¡Muy bien! ¡Señora! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¿Usted es la mamá? ¡La mamá de los pollitos! ¡Pero soy la mamá! ¿Cómo se llama, señora? ¡Yo me llamo Carlota Andrade Muñiz! ¡Doña Carlota! ¡Cuando la vieron llegar, dijeron! ¡Ay, caray! ¡Ahí viene hasta mi mamá! ¡Y luego! ¡Mosclado! ¡Oiga! ¡También yo! ¡También me trají a la culpa! ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! 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 Adiós b worldview. Adiós biliario en Colombia. Doctoriano Maguano de Argentina. O un hombre participativo con la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que las cuatro milpas? 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos, una raza de sorpresa Pero ahí estamos Sí, sí, así mero Y hasta vino su jefecita Es todo, señora Toda la familia aquí Festejando en el trabajo ¿Qué tiene? Para que vean que está charreando Sí, sí, sí Echándole ganas un saludo a todos nuestros hermanos mi carnal Paco mi carnal Pito y mi hermana Araceni y todos mis sobrinos que están allá que Dios los ayude mucho y Dios los bendiga a cada uno de ellos que les vuelve de bendiciones y muchas saludos, lo más importante muchas saludos y todos mis sobrinos y todos mis sobrinos y a la voz, y a la verdad. La verdadera fe quedaba en el mar, también se cayó. Me prestará tus ojos, morena, volviendo en el alma que viene allá. No tengo a luz de aquella casita, a gran caiboneta, yo pienso en esta. No tengo a luz de aquella casita, a gran caiboneta, yo pienso en esta. No tengo a luz de aquella casita, a gran caiboneta, yo pienso en esta. No tengo a luz de aquella casita, yo pienso en esta. Parce de todo. Se acabó. Por eso el torcíense volerna, por eso el torcíense volético, por Cristián y rolar. Recordamos las partes Martín y decir que el mundo pasado era Perú entonces ahorita se va a ir para su casita para que siga el show claro que si muchas gracias donde ustedes quieran ahí seguimos si, si, esto va a ir a la casa también estamos viendo tu polvo pero polvo será que nos han decido si, no, si, no, si vamos a la casa vamos a la casa y vamos a la casa si, para que trabajen los muchachos si, para que aquí trabajen los muchachos si, allí necesitan un rato la fiesta y la musiquita si ir a la casa ir a la casa y yo sé que en la casa que trabajen los muchachos ir a la casa y que en la casa ¿Cuál es el dinero? ¿No? ¿Cuál es la casa? ¿Vas para la casa? Sí, para la casa son dos horas No tengo una hora todavía ¿No? Sí, vamos a recetar el restaurante Ya me gustas el café Ya me gustas el café Ya me gustas el café Se me gustas el café ¡No te vayas! ¡Que vengas, que vengas! ¡Cómeme para acá! ¡Cómeme para acá! Me quedé con mi madre palabra ¿Sí? ¿Se va? ¿Se queda el chacolito? ¿Está listo para...? ¿Ya para? ¿Nisto? ¿No trajo? ¿Onda? ¿Va? 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 A ver si nos alcanza un poquito ¿No se fue bonita? Sí Estamos en Guadalquilla ¿Va? 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 ¿Y? ¿Va? 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 Música Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautín cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas, puertoditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte bien Para hacerte una corona en la cabeza a los pies Bocas, mires y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Y de dónde son los músicos muchachos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llaman? No, estos los de la tierra no ¿Los más qué? No, no Ay Dios mío Los tres amigos Los improvisados ¿Cuál otra? ¿Le gusta la de cuánto me gusta este rancho? Es chernera también Pues sí, muchas leches Y arriba más los Arriba No, no, no No, no ¿Cuánto me gusta este rancho? Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Solo no baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila bien Baila, baila Baila, baila Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Baila, baila Baila, baila Baila, baila Y ya no, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Párame Che Tiene sus amigos Así es el liceo ¿Dónde está Che? Che, no sé, la verdad que ¿De norte o aquí? No, a Estados Unidos Pues gracias que está viendo mi transmisión Sí, 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 está bien Gracias Che Gracias a mi hermano Paco, también en California ¿Y de quién llegó? Hola hermanita Hola, ojalá que te gustara tu sorpresa Sí, cómo no Más que nos venimos para la casa ¿Nos corridos de allá? No, pues nos venimos acá Para estar aquí Hola, buena, feliz cumpleaños Gracias, muy agradecida Muchísimas gracias por hacerte el favor de ir a grabar a mi hermana el tímido Ya menos no llegaba, Dios mío Viene el fiestado ayer, pero aquí estamos Gracias por la invitación Por ahí también es Oiga Le mandé a tu regalito Gracias, oiga El tímido baile y baile No, no, cuide siendo un tímido ¿Qué tímido? ¿Ya bailó? Sí, ya se lo llevaron para casa Ahorita que apuntamos a tu apartamento A grabar allá Ahí para arriba Ahí para arriba Para quebraran todo el pueblo para allá Dí lo que quieras Así es ahí, hermana Gracias por la invitación, eh Gracias Ay, muchas gracias Sí, ya, eso voy a almorzar ahorita Gracias ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál? 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 El día 28 de enero, con un rey en esta fecha, a mi lamberto a mi estero, lo seguí en la camioneta, si van con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta. Pasaron el carizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, pero no sonriendo dijo, aquí son las detrayetas, y acerquita del salado, rompieron doce requintes, y ahí dejaron un salto, el enemigo adelante, que fuera muerto, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de seguir, alegre y enamorado, platicando por su novia, él estaba descuidado, con unas ganas enteras, la vida le ha levantado. Crírica Santa María, tú vas a ser mi testigo, Los días después de su muerte, vuelven a zonar los tiros, ahí murieron diez hombres, por estos distintos motivos. Cuenten que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se puede olvidar, yo por mi parte aseguro, que hace falta en Juliaca. Acá arriba, para que grabe, ¿cómo se llamaba? Efrae Luis. Qué bonita foto. Sí, Chely se llamaba ahí. Cuánto se llamaba? Cuánto se llamaba? Cuánto se llamaba? Te llamaba? Te llamaba? No, 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 no. Te llamaba. Te llamaba? Te llamaba? Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Vamos, para sacar dos puertas, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. Vamos. No hay así, traigo siempre conmigo, y no te puedo olvidar. No, no hay así, traigo siempre contigo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Un saludo para Junior, mi esposo, que está en Denver, que lo quiero mucho, lo queremos mucho y ya lo extrañamos. También un saludo para mi tía Araceli, Marisela Muñiz, mi tío Fito, mi tío Paco, que están en Estados Unidos, también igual. ¿Cuál es su nombre? Carla, Carla Muñiz. ¿Usted quiere mandar un saludo? No, gracias. ¡Gracias! Ok. Ahí me voy a atravesar. Sonríe. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, que vaya bien. Tu desayuno. ¿Quién se lo manda? Su hermana, su hermana Araceli, Marisela. También te lo mandó mi tía. ¡Mira! 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 ¿Estás haciendo en vivo o le cortas tú? No, no. ¿No puedes? Es para que nos lo cortas. Nos vamos a necesitar para un buen saludo. ¿Y por qué quieres que cobre? ¿Porque estoy con mi amigo? Pues habla. Por eso es conmigo, nomás un video. Ok. Y un saludo también para mi tío Fren, que ya no está con nosotros aquí. Pero igual lo queremos mucho. Sí. Hasta el fin. Gracias. ¿Quieres una soda? Sí, está bien. Sí, está bien. ¡Mira! ¿Quieres una luz? ¿Quieres? Sí, está bien. ¡Mira! ¡Mira! Sí, está bien. ¡Mira! 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 Me pregunto que ya se nos fue, lo extraño, te mando mucho calor. Mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres, no eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres, no eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí. Eres, mi frente, mi frente, mi frente, mi frente. Lo queremos mucho donde quiera que esté. ¿Ya tiene mucho que falleció? Como cuatro meses. Cuatro meses, no apenas. Recién. Lo extrañamos y lo disfrutamos mucho. A mi tío Fren le gusta la de un día 28 de enero. Él siempre cantaba esa canción. Un día 28 de enero, ¿cómo te hiere esa fecha? Un día 28 de enero, ¿cómo te hiere esa fecha? A un Lamberto Quintero. Los llegué a una camioneta. Y van con rumbo al salado. No vas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal. Iban tomando cerveza. Su compañero le dijo. Los llegué a una camioneta. El Lamberto sonriendo dijo. ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado. Rubieron 12 de 15. Ahí dejaron un muerto. Enemigo del Lamberto. Quisiera que fueran muertos. Pero, señores, es cierto. Pero, señores, es cierto. Un hombre fuera de serie. Alegre y enamorado. Platicando con su novia. Él estaba descuidado. Cuando unas balas se enteran. La vida le arrebataron. La vida le arrebataron. La vida le arrebataron. La vida le arrebataron. Cuentense. Que va a Tierra Blanca. Lo que lo dicen pasar. Recuerdan es que Alamberto. Nunca se puede olvidar. Yo por mi parte aseguro. ¿Qué hace falta en guliagán? ¿Qué hace falta en guliagán? ¡Délelelele! ¡Ay, Dios mío! ¡Cualquiera, güera! ¡Ay, Dios mío! No sé, se me escondió el foco. El columpio. A mi amiga Olga García. ¡A la noche de California! ¡El columpio! ¡A la noche de California! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Y me eches mentiras. ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida. Entiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices. No ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito. Pero cuando baja, eso duele mucho. Y ya lo ves. Hoy te encuentras perdida. Vendiendo tu vida. Y yo muy contento. Y el avión. Y el avión. Que tu cuerpo se seque. Y que de repente, se lo lleve el viento. No. 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 No es silencio, odio contigo, ni quiera desearte que a tu mala suerte. Pero sí, viviré agradecido si en estos momentos me llevan a muerte, pero ves, hoy te encuentras perdida, entiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dios, que tu cuerpo te seque y que de repente se lo lleve el viento. Se están poniendo violentísimos. No, eso no, nunca. No, no. No, no. Ya no fue suficiente. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres un saldita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres un saldita y con limón Yo te pido el camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti me voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita de papá Con todo ya estaré el agua para poderme pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres un saldita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres un saldita y con limón ¿Dónde? Sí Camarón, pelo, prefieres un saldita y con limón 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 Nadie llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi pira agua, mi cerquita de papá Hasta voy a estar en agua para poder la pezera Quieres llamar un pelo, te quiero amar Quieres llamar un pelo, te quiero amar Quieres llamar un pelo, te doy Quieres llamar un pelo, te quiero amar Quieres llamar un pelo, te quiero un sencillito elicón Quieres llamar un pelo, te quiero un sencillito elicón Quieres llamar un pelo, te quiero amar Quieres llamar un pelo, te quiero un sencillito elicón Quieres llamar un pelo, te quiero un sencillito elicón ¿Ok? Allá está Las botas de charro, a salud de mi abuelo Pancho, de leyando ¿Aquí? Sí. ¿Qué te gusta? Guarda esta, para cuando ya no quieras la paleta la pones aquí. Es la que le gustaba la indita mía. ¿La indita mía? Que le gustaba la indita mía, dice mi abuela. ¿La indita mía? Pues la indita mía, ¿se la sabe? Esta mía. ¿Cuál? Pues las dos, a memoria de mi abuelito. Y también el hijo Apolo. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tu cariño? Ya estuve borracho. Ya estuve borracho. Borracho perdido de tanto quererte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Yo me acuerdo que estaba chiquillo. Y no iba a la escuela. Y no aguantaba. Seis horas y veinte. Siempre juntos. Siempre juntos. Dició mi cariño. Y un día me gritaste. Me gustan los hombres. Me aburren los niños. Y ahí me gustan los niños. Y ahí se volví a quebrar mi destino. Y en una cantina. Cambié mis canicas. Por copas de vino. ¿Qué coraje? Me daba conmigo. No traía pistola. No traía pistola. Me traía pistola. Y ahí andaba a caballo. ¿Qué coraje? Me daba conmigo. Yo andaba descalzo. Y a ti te gustaban. Las botas de chivarro. Otra cosa. bar host, maras, 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 maras. Bejando. La falsa cosa. Tiempo pasara. Y llegó un stanor. Sentí que los años se caían bien en mi espalda. Y mañana no se ve que has de esperar. Volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. Pues no te pude decir que te fueras y quise que viera que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te pude en mis brazos o de que que mi orgullo se hiciera a pedazos al fin que era un hombre. ¿Qué te miran? Las viejitas. ¿Aquí les voy a contestar? Montalva. ¿Vale? 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 Vale? Sin vida mía. Si no me quieres. Si no me quieres, tengo pasión. Mírate el hombre que te idolaterá Se encuentre ido en mi corazón Soñé que un ángel no me da Pero yo en cambio me lo voy a pedir Él me juraba, él me adoraba Y yo con el alma se lo pedí ¿Por qué te ocultas cuando te vio? ¿Por qué te ocultas cuando te vio? Así, ¿cuál es el que me tengo herido? ¿Por qué te amaron? Así, ¿cuál es el que me tengo herido? ¿Por qué te amaron? Por mi vida lo sigo mirando Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la vista Mírate el hombre que te idolaterá Mírate el hombre que te idolaterá Mírate el hombre que te idolaterá Y de luego que las cosas que me quitan Mírate el hombre que te idolaterá Un Però y mírate el hombre que te idolaterá Y las conmáticas muchacho Mírate el hombre que te idolaterá El hombre que te idolaterá Fui temprado yo también la quiero mucho mi hermana así es la vida es cortita hermano la vida es cortita así es así es así es espero que te haya gustado la sorpresita si como no si está muy bien a ver usted que le va a decir a su papá en este cumpleaños que le desea lo quiero mucho dígale para que quede en su video guardado para toda la vida que lo creímos a su papá yo si bueno no me salen de repente las palabras pero como se lo sabe que lo quiero mucho aunque no se lo diga y pues si que pase un feliz cumpleaños que nos dure muchos años más y que lo quiero mucho y que gracias por todo hay que decírselo hay que decírselo amiga papá te quiero mucho papá te quiero mucho si como no bravo ¿tú amigo? Juan nomás dígale que lo quiere mucho lo que quieras o dele gracias por todo lo que ha hecho por usted si también por todo no ya leí yo quiero mucho a mi tío la verdad que siempre lo he estimado y siempre le digo que lo quiero mucho a mi tío y que nunca cambie a ver la mamá aguanta venga señora venga señora venga dígale a su hijo lo que le quiera decir antes de que se nos acabe el video dígale lo que usted quiera lo que a usted le salga del corazón pues te lo quiero mucho verdad y espero que me dure mucho bravo dele un abrazo dele un abrazo a su madre dele un abrazo dele un abrazo como no bravo y que también nos dura mucho a mi abuela y también y que le decían los músicos a ver a ver ustedes también que le decían a Polo vamos feliz cumpleaños que se la sigan pasando bien gracias porque nos invitaron y esperamos les esté gustando la sorpresa les deseamos lo mejor es una persona muy conocida aquí en mi abuela y muy querida se me hace porque todo el mundo le felicitó ahorita que estábamos en el en vivo yo también le deseo lo mejor del mundo agradecida porque hoy nos tocó estar este día aquí juntos y pues que cumpla muchos años más con mucha salud sí igualmente gracias ¿tienes son tuyas? sí ¿tienes son? a unos que me ha tocido más grandelita para acabar Carla ¿qué le desea al cumpleañero? pues que feliz cumpleaños no lo conozco pero pues que pase por ver sí muchas gracias y qué dice la música échense algo las cartas marcadas vamos a ponernos bien violentos con las cartas marcadas ah está bien son las que se acuerda a uno para dior en adelante ya soy malo ahí está salió el grito chele que se acuerda a uno entonces ya sé ¡Gracias! 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 A tener elnell Y tú más me caerá ¡Gracias a ti te haré perder! . Gracias gracias. Que tal? ¿Cuál quieres? ¿Otra vez yo? La de... El corral de piedras ¿Dónde va? A la Marta Santoyo, que sé que le gusta mucho el corral de piedras Hasta Texas, mija, un saludote para toda la raza de San Juan Capistrano Que me estén mojando, yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me estén mojando, yo te esperaré El corral de piedras nos protegerá Lo que platicemos, maní, lo sabrá El corral de piedras nos hará el favor Es seguir cumpliendo siempre nuestro amor Más utilizando, yo te esperaré No me importa la lluvia caiga No me importa ni siquiera Más utilizando, yo te esperaré No me importa ni siquiera No te澱tra Y allá No'M Y de ese modo desde donde esperen cuando vean qué pasa yo te llamaré Y de ese modo desde donde esperen cuando vean qué pasa yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá lo que platicemos nadie os habrá El corral de piedra nos dará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor La de cruz de madera No, esa es otra La cruz de madera es la de la que hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Esa es la cruz de madera, ¿no? No, esa es el puño de tierra Ah No, no, no ¿Qué era el puño de tierra? ¿Qué era el cruz de madera? Dígale ¿Eh? ¿Qué era el puño de tierra o cruz de madera? Puño de tierra o cruz de madera Pues échese la cruz y luego el puño, pues bueno Es la misma A ver, que es la misma, es que es la que quiere Échale, échale El músico es el que sabe, si solo no son las mismas Échamelas Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero con que bailan ni llores Lo único que quiero es que canten canciones Es que es una gran fiesta, la muerte de un pobre ¿Qué es lo que quiero es que me manda la señora? Decime lo hermana Decime lo hermana ¿Eso es el desayuno? Sí ¿Eso es el desayuno? ¿Eso es el desayuno? A ver ¿Qué es lo que quiero es que me manda la señora? Sí A ver ¡Qué rico! Que rico Yo no quiero ganas, yo no quiero velas, yo quiero tristezas, yo no quiero ranas. Lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba, lo único que pido como despedida. En las cuatro esquinas de mi sepultura, como agua bendita, me llegue en tequila. Yo no quiero ganas, yo no quiero ganas, yo no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada. Pero así va a salir la del gusto al gusto. ¡Gracias! No quiero ganas, yo no quiero ganas, yo no quiero ganas, yo no quiero ganas. A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, que ha vuelto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra Para allá en California y aquí estamos carnal Aquí estamos ni modo que onda ¿Quiénes al menos tienes? No más él y mi hermana y un hermano ahí también Un saludo a Pafito, mi carnal también Le eché ganas y aquí estamos jalando a nosotros también Ahora lo sacaron de jalar pero mañana no le vamos a morir Ahora le dieron el guía A Citlaly, a mi coñada salvadora, a la modelito, a la modelo A Aicel A Aicel esa La modelo A todos allá, a todos mis amigos de Estados Unidos por ahí que me estén viendo Cuando vayan, hay unos chicharrones bien perrones mi tío ¿Ustedes allá? Ay Dios mío Sí Llegaron los chicharrones bien perrones Sí, sí, sí Los meros meros Así es De mero huecoquí al alto No, no, ahí está, ahí estamos dándole a sus tíos, saluditos Sí, saludos a mis tíos, a todos mis tíos que tengo allá en Estados Unidos Los quiero mucho y muchos saludos Y acá andamos esperándolos cuando se les ofrezca Acá estamos para que vengan Que se vengan los chingarrones Se vengan a la fiesta y a los chicharrones y a lo que sea ¡Bravo! Sí, sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chele, chele! Y un saludo también para mi pareja que está en Estados Unidos, de Carson City Yo soy el muchacho Pa' su viejo Con el muchacho alegre, pa' su viejo Y el besote que equivale a quien andai Y mi maracán Y mi maracán Júganlo Si quieren saber quién soy Me puede ser una prueba Jugaremos juntos un día Con la mano Y mi maracán Con la mano Que se asomen Para que aquí los vean Sí, sí Es que era sorpresa aunque sea poquito hombre aquí están grabando salga por la ventana aquí está la señora grabando dígale la güera de trojes pues mientras que sale la güera anda bien entrada con su coca bien papachada le gustan mucho las coronas de cristo tiene muchas no si mire que tiene un chorro que tiene más ahí que me te viene diciendo ¿cuándo me das coca? ¿Sí? No hay nada, dice eso no. ¿Me das toca? ¡Va! Le hago un poquito acá en las calles, ya que en el vivo no se pueden mover tanto para que disfrute de sus calles. Y sus recuerdos y todo, gracias por la invitación, estoy muy muy agradecida por hacerme parte de este cumpleaños. Desde aquí desde Huejuquilla le compartimos estas bonitas calles para toda la familia, muchas felicidades en su día. ¡Buenitas sus coronas de Cristo que tiene! Ya se las grabé toditas, mire. De todos los colores. ¿Está bonito su jardín? Pues sí, están las mazatitas. ¿A usted le gusta el jardín, verdad? Ay, sí, me gusta bien mucho. No es que a veces no hay agua, pero... De la que hay le digo, aunque yo no tome agua, pero mis hierbitas que no se me sequen. Oiga, ¿y usted cuándo cumple años? ¿Eh? ¿Usted cuándo cumple? En febrero. Sí, en febrero. El primero de febrero. Oiga ya. Cumplo 82. ¿Ah, está joven? No, ni creo. Bendito Dios, ¿verdad? Pues ya ve tanto hijo que tú... Y luego tanto que trabajan y tanto que... ¿Usted también torteaba y todo? Desde chiquilla, trabajar y trabajar. ¿Torteaba, molía? Molía, metate, tortear en la mano, reñar, hacer queso. Mucho trabajo. Y luego la cocinada con leña friega mucho los pulmones. Con leña. ¿Y antes era pura leña y leña? Pura leña en el rancho. Ya nos venimos hasta acá y ya. ¿Y ordeñaba? Sí, ordeñaba. ¿Y sabía hacer quesos? Hacer queso, requesón. ¿El jococchi? Todo, todo eso, todo de vaca, sí. Y todo me gusta. Pues en el rancho, ¿qué más hace la gente, verdad? Tener gallinas. La misa, las gallinas, todo. Y bonito el rancho. Y ahorita, pues ya. No, ya no, ya no. Ya, ya no hemos nada. ¿Y dónde estaba, originalmente, dónde estaba? En el rancho, allá en la sierra, se llama La Ciénaga de la Purísima. Ah, La Ciénaga. ¿Ya hay gente todavía o ya no? Ya no. La Ciénaga de la Purísima. Unas tres personas viviendo. ¿Por dónde queda? Pues para la sierra, para acá. Para acá no, a Santa Lucía. Ah, ok, acá para San Juan Capistrano. Ah, me lo he escuchado. ¿Ese lugar han dado todo para allá? ¿Está más para allá de San Juan Capistrano? Sí, sí, más arriba, subimos la sierra. ¿Más para allá de Santa Lucía de la Sierra? Esa Santa Lucía para abajo, sí. A una hora es el rancho donde yo viví. La Ciénaga de la Ciénaga de la Ciénaga. Ah, pues allá. Pero mi rancho donde yo nací y me crié, se llama el Hawái. ¿Qué sé dónde está? Abajo de la Ciénaga, hasta abajo. El Hawái. Pero ahorita ya. Se acabó. No hay gente allá. Las catas. ¿Sabe que nos faltó pedir lo de mi ranchito? Quedó abandonada. Esa tenía que haber salido porque usted viene de un rancho. Pues sí, pues ya vino a cantar. Ah, sí, ya salió. Y quedó el ranchito pues abandonada. Pues ya la gente se fue. Emigran por la pobreza. ¿Para señalarme esta canción en mi ranchito, no? ¿O cómo se llama? Sí. ¿Cómo? No quiso. No, no se asomaron. Oye, oye, oye. Las muchachas, qué alegres. Esa Clarita. Ay, agrabele a Polo su última canción de los mañanitos por el día de hoy. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Hola, Lucita, un saludo. Te quiero. Te quiero. saluditos, saluditos a mi pareja que está en Estados Unidos, a Ricardo Currola, te amo y un saludo a mi tía Araceli que la quiero mucho con todo mi corazón también, los amo muchas gracias por la bolsa y a mi tía Araceli que la quiero mucho con todo mi corazón, te venimos a cantar ¡Cantar! ¡Bravo! Gracias, gracias. Papo, muchas gracias. Gracias. ¡Echan las celosillas! No, ahí está bien. ¿Así está bien? ¡Báñale! ¡Llévesela! ¡Vamos, búntales! ¡No, pues que vengan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Echan la otra! 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 ¡A ver la otra! ¡No, pues le doy el abrazo y me lo rapas! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Somos tocayos en la misma fecha ¡Sí, sí! ¡Mismo día! ¡No, no! Pues gracias por la invitación ¡No, gracias a ustedes por venir también! ¡Sí! ¡Así más! ¿Qué tal la pasó? ¡Oh! ¡Bien! 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 Lo disfruto también En su momento ¡Sí! ¡Gracias! ¿Cuánto hace que falleció? ¿Cuánto hace? En mayo ¡Uy! Sí, apenas en mayo ¡Está muy recién! ¿Qué fecha fue? Fue el esposito de mis fotos ¿Qué? Que falleció mi tío Efren ¿El 11 de mayo? ¡El 11 de mayo! ¿Verdad? ¿El 11 de mayo? ¡El 11 de mayo! Con su mami después del día 10 Después del día de las madres ¡Sí! ¡Falició mi tío Efren! Pues por eso quieran Se apapaches en vida Sí, pues sí Porque no sabe uno en qué momento Pues se acabe, ¿verdad? Sí, oiga Sí, es cierto lo que dijo su hermana Es un suspiro la vida Y no sabemos cuánto se permite Entonces Pues seguimos compartiéndole videos Y bonitos momentos Como el de hoy Un gusto conocerlo Igualmente, oiga Ya ¿Qué me pasaba ahí? Nunca me fijaba en su carnesería Ahora sí, ya Un bien, oiga Sí, la conocía Sí Y gracias muchachos por todo Cuando guste Muchas gracias Muy agradecida Bueno, pues está bien Muchas gracias No, de nada Sí, que luego quedan los recuerdos Y es lo bonito Ah, sí Para acordarnos Este video va a quedar Todo el tiempo ahí Sí, eso sí Al rato él va a salir en el video Ya bien mayor Decir Ah, caray Estaba chiquillo No, le cortes el trabajo De la vieña No, no No, no Me echó bajo de la mente Está bien, está bien Está bien Y de nada No, no Ni Ni